Les cuento que en Los Ángeles hay consternación tras el arresto de una madre hispana cuya bebita murió atragantada, atragantada con un pedazo de comida. El papá de la criatura dice que todo fue un lamentable accidente y exige justicia para su pareja. Vamos con Jorge Miriamontes que tiene la polémica y nos acompaña desde allá. Así es, en su desesperación la madre tomó a su hija y manejó hasta esta lavandería. Fueron clientes de este negocio quienes llamaron al número de emergencia cuando los paramédicos arribaron. Llegaron y observaron que la menor estaba recostada en este piso y en estado inconsciente. Selena Galvez de solo nueve meses perdió la vida bajo circunstancias extrañas que aún no han sido determinadas por la policía de Los Ángeles. Según el reporte, fue declarada muerta minutos después de ser transportada de emergencia a este hospital. El dolor es mayor porque la policía de Los Ángeles arrestó a la madre de la víctima, Ivette González, de 27 años, como sospechosa después de que el hospital diera parte a las autoridades. El esposo y padre de la pequeña, en medio del dolor, declaró que está convencido de la inocencia de su cónyuge. Ella le empezó a dar comer y a ver, ella se le atoró la comida y lastimosamente, pues no, eso es lo único que sé, ella no pudo respirar. La hermana de Francisco, que fue testigo de lo sucedido, defendió a su cuñada explicando que la pequeña se ahogó cuando ingería los alimentos y que manejaron hasta esta lavandería ubicada a media cuadra de su casa en busca de ayuda. Su mamá le practicó los primeros auxilios, pero no logró que la pequeña volviera a respirar. Entró en pánico y comenzó a gritar por ayuda, no sabía qué hacer. La madre de la menor continúa detenida y enfrente una fianza de un millón de dólares. Por otro lado, autoridades comentaron que en las próximas horas será presentada frente a un juez para formalizarle los cargos. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos contigo al estudio. Bueno, hasta el momento, Jorge, el fiscal no ha presentado cargos contra la madre, así que no se descarta la posibilidad de que ella sea puesta en libertad si no hay evidencia suficiente en su contra y, por supuesto, con el testimonio de su marido. Hago una perforación en el intestino, así lo dio a conocer en un comunicado. Pudimos hablar con su exesposa y esto nos comentó. Tenía como un hoyito, algo así que se le estaba...